Feijóo volvió a reírse, llenó por una pregunta de El Intermedio. A Alberto Núñez Feijóo le hacen gracia las preguntas que le hacen en El Intermedio. En cuestión de una semana, el líder del Partido Popular ha reaccionado así, con risas, a varias de las últimas cuestiones que le han formulado los reporteros del programa. Las primeras se las hizo Isma Juárez hace un par de fines de semana, durante las fallas. El cómico aprovechó la presencia de Feijóo en Valencia para preguntarle dónde va a haber más espectáculo. En las fallas o en la moción de censura y comillas va a ir también a San Fermín o en el PP ya hay suficientes cornadas. Gente Popular respondió a esta última con una carcajada y, acto seguido, se fue. Algo parecido a lo que hizo este lunes con Andrea Ropero, que le preguntó lo siguiente en un acto de precampaña celebrado en el Hotel Ritz. Parece que la señora Ayuso marca distancias con Vox. Esto se lo ha comentado usted al señor Mañueco. Feijóo se río, aunque la reportera no se dio por vencida, pero no se ría. ¿Comillas marcan ustedes distancias? Le va a decir usted al señor Mañueco hasta aquí. Yo me remito a mis declaraciones, si no le importa. Gracias, contestó el presidente del PP antes de darse la vuelta a evitar dar una respuesta más profunda a la pregunta. Igual que hizo días atrás con Isma Juárez.